Boy Scouts es una experiencia que sus niños no se pueden perder. Los Boy Scouts le dan a sus niños la oportunidad de estar expuestos a fascinantes actividades y eventos, además de ayudarlos a desarrollar su personalidad y talento en un ambiente sano y divertido. Le enseño a los niños cómo comportarse con uno a los otros, cómo ser buenos ciudadanos. Jugar juegos, ayudar gente y ir a los viajes. ¡Boy Scout es para todos! ¡Gracias!